¡Suscríbete al canal! La cosa que me gusta de trabajar en el equipo es que nosotros tenemos cualidades distintas y podemos aportar con algo nuevo al trabajo o a la interrogante, podemos responder de forma más concisa y concreta y, no sé, dar una respuesta mejor o hacer un trabajo mejor. Es cuando compro un artículo nuevo, me pregunto cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, cuál fue el fin, qué herramienta utilizaron, qué materiales lo utilizaron. Estuve estudiando periatría, que es la carrera de mis sueños. Me interesaría participar en el programa porque es una oportunidad increíble en la que yo podría conocer científicos, podría, no sé, entrar a un laboratorio o a un lugar donde se hacen estos aspectos electrónicos. Yo, pero no estoy seleccionada, puse a portariedad con todas mis ganas, con mi capacidad de liderazgo, con mi capacidad de solucionar problemas rápidamente.